Yeah, yeah Ahora vi todo de Gucci ando en un Lambo En un Lambo Ahora vi todo de Gucci ando en un Lambo Todas mis clicas extraen contrabando Ya no hace falta que nos andes nombrando Si ya no conocen y estamos rescabios Pegados como nunca dentro de la liga Con una blanquita que de la más linda Disparen cartuchos que son de mentira Que mis gachos te esperan dentro de la esquina Mis bandos son unos bandidos bien locos Matamos y morimos por todos nosotros Que ninguno de tus clicas nos tire Porque si no de ahí van a quedar muy poco Fuck, si ya saben como me porto Fuck, no le van a junar el rostro Fuck, que a una joda llevo un 25 Para todas mis clicas y nos quedamos recortos Tu vagancio de juguete Yo estoy bacán con mi vagancio 07 Con la zapa nueva y campera que compromete Fuck, mi pasta al dente Para que te la escucha y abro en un Lambo Tu da mi click atrás del contrabando No hace falta que yo lo ande nombrando Si ya nos conoce, andamos mareados Yeah Babe, cuento lo de 100 Trabo después de prender Chita es igual a WG Tu ex ahora me quiere ver Muerte y ahora te hago en algo Los de tu club me dicen si quiero ojo Será por todo lo que hago Será por el flow que yo tengo Creo que es por los dos Muy difícil que me quede sin pos Ahora fumo más de dos, hey Ni me suba la presión Acá yo no siento presión Solo siento personajes Ahora me cojo más de dos Ahora me como más de dos, baby M-O-R-T-Y Aigo al Malibu por Criba Cribu, guacho Ja